Con dinero puedes comprar una iglesia, pero no la gloria Con dinero puedes comprarte un amante, pero no una novia Con dinero puedes comprar mil amores, pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones, placer, emociones, pero no el cariño Qué tonto yo Destrocé la vida, me acabé la vida, dizque por ganar dinero Qué tonto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Trabajé muy duro, conseguí mucho dinero Y a pesar de todo nunca he podido comprar lo que más quiero Salud, amor, libertad Amigos, estas cosas no tienen precio Con dinero puedes comprar un momento, pero no el destino Con dinero puedes comprar un boleto, pero no el camino Con dinero puedes comprar mil amores, pero no es lo mismo Con dinero puedes comprarte pasiones, placer, emociones, pero no el cariño Que tonto yo Destrocé la vida, me acabé la vida, dizque por ganar dinero Qué tonto yo Ahora me doy cuenta que no están en venta las cosas que quiero Música Música Música